Hoy realizamos la segunda plenaria del capítulo nacional de doctorados en Ingeniería, una iniciativa que reúne a la gran mayoría de programas de doctorado en Ingeniería del país, en el cual se tratan diversos temas. Hoy nos correspondió hablar de Colombia Científica. Logramos contar con la presencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con su visión sobre la iniciativa. Y tuvimos tres experiencias de los proyectos que se han desarrollado. Nosotros entramos aquí en Antioquia, tuvimos la Universidad de Antioquia, tuvimos obviamente la Universidad Nacional en la Facultad de Minas y la Universidad Pontificia Bolivariana en tres focos diferentes. Cada uno tiene unos énfasis claros, obviamente de Ingeniería, pero temas diferentes. Esa fue la segunda parte, fue un poco hablar de la expectativa frente al futuro, frente al cambio que vamos a tener de gobierno, pues algunas consideraciones y la importancia de la continuidad de ese tipo de iniciativas con la participación obviamente de las universidades, del Estado y obviamente de la industria. Hay una cosa bien importante por rescatar de este encuentro y es precisamente hablar de la importancia de la formación de alto nivel a nivel de doctorado. Yo creo que el enfoque que le dio cada uno de los panelistas pone en discusión precisamente el tema tan importante de para qué formar personas de alto nivel a nivel de doctorado y pues cuál es el papel que tienen los doctores precisamente en el desarrollo del país. Hay unos retos financieros que es una gran preocupación porque la formación doctoral pues no es barata, es costosa y requiere pues el consenso de muchos y las políticas requieren continuidad porque ya los resultados se van a ver en 5 o 7 años que es un tiempo pues de duración de los estudios de doctorado. Entonces hay que creer mucho más en estas iniciativas, apoyarlas mucho más, darles continuidad, entender que todavía estamos en una transición de conciencias a minciencias y eso pues administrativamente tampoco ha facilitado algunas cosas, pero quedamos en ese camino. Ya tenemos un número importante de programas de doctorado, hay mucho interés en el tema, universidades como la Nacional ha logrado no solamente atender aquí en Antioquia sino en muchas regiones del país, contaban la experiencia en la Guajira, entonces sin duda esa es una gran oportunidad para fortalecer el ecosistema científico de Colombia. Yo creo que alguna de las conclusiones que podemos sacar de este encuentro es la necesidad precisamente de articular el relacionamiento del sector productivo con la formación de alto nivel a nivel de doctorados. Urge, como lo mencionaba alguno de los participantes, una estrategia, ya sea de política pública, de política social, que permita establecer un puente entre la formación de alto nivel a nivel de doctores y el relacionamiento con el sector productivo. Hay que romper esa brecha y apostarle a la articulación de estos dos sectores.